¡Qué envidiable el físico de tu mamá! Ya quisiera llegar yo a su edad en ese estado. ¿Qué dijo Susu? Que tu estado físico es envidiable y que quisiera llegar a tu edad, así como tú. ¿Mamá? ¿Mamá, te sientes bien? Peter. ¿Mamá? ¡Mamá! ¿Madam? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mi mamá se muere! ¡Mamá! ¿Te pasa algo, Peter? No, 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 nada, una punzada, nada más. ¿Aló? ¿No? ¿Residencia Maldini? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Voy para allá! Ya, la ambulancia ya está en camino. Ay, con el tráfico que hace se va a demorar una hora. Ay, estoy desesperada, chicas. Diosito, ayúdame, por favor. Voy a meditar. Yo creo que Francesca no sale de esta. Ay, no, Susu, no dígase eso, pobrecita. ¿Qué vestido te vas a poner para el velorio? Ay, no sé. Creo que el Versace, ¿te parece? No, no me parece, te quedo horrible. ¡Ada! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Peter! ¿Por qué no me llevó a mí, Dios mío? Ay, qué bueno que viniste, Peter. Sí. Ay, Dios mío. Está viva. Está viva. ¡Ay, Dios mío! ¡Atrás! 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a reanimarla. Atrevido, no se provence de la difunta. Cállate, él sabe lo que hace. ¡Peter, cómo te atreves! ¡Peter! Perdón, pensé que tenía algún hueso roto. ¿Qué ha pasado aquí? Mamá, ¿te desmayaste? ¿Que no lo recuerdas? Yo solo recuerdo que estábamos corriendo y... ...perdí el conocimiento. ¡Ay, Peter la reanimó! ¡Te salvó la vida! No es para tanto. Gracias, Peter. De nada, madame. Deberíamos darle un bono. La mayor recompensa para mí... ...es verla sana y salva. Muchas gracias, Peter. Ay, chicas. Pero, ¿cómo pudo pasarme esto? Yo estoy en perfecto estado físico. Qué raro, ¿no? ¿Vamos? Felizmente todo salió bien. No quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si a doña Francesca... Yo no podría vivir sin ella. Porque yo... Yo... Si supiera... Peter, apúrate. Voy, madame, voy.